Tengo miedo Me vas a perder Victoria piensa que la voy a raptar o algo asi Estamos Perdidos en un mall Slash Escuela Todo por no picarle el botón del elevador Si Aquí no estamos No se ni si estamos Creo que aquí no Si Casi El 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!